Ya suman más de cinco meses y no hay avances en las investigaciones. No obstante, Sonia López y su familia no pierden la esperanza de localizar con vida a su mamá, María del Carmen López, ciudadana estadounidense, secuestrada el pasado 9 de febrero del presente año en la comunidad de Pueblo Nuevo del municipio de Villa de Álvarez. En entrevista con Meganoticias, Sonia anunció que están buscando la intervención de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Señaló que aquí en México también se ha buscado un acercamiento con el presidente Andrés Manuel a través del gobierno de Colima. Sin embargo, la comunicación se ha cerrado por completo. Sonia reconoció que estos meses han sido de altibajos y de mucha incertidumbre en toda su familia, pero insistió que la fe se mantiene intacta y todos esperan localizar con vida a su mamá, María del Carmen López. Ante ello, reiteró el llamado de apoyo de la ciudadanía colimense. Es una madre, abuela, bisabuela. Los dos gobiernos tienen que hacer más porque no solamente es el caso de ella. Ahorita nosotros estamos peleando y luchando por ella, pero desafortunadamente hay muchísimas familias que están pasando esto. Cabe destacar que el FBI ofrece una recompensa de $20,000 a quien proporciona información para localizar a María del Carmen. Manuel Pozos, Meganoticias.